hola que tal bienvenidos un día más al canal como veis en el título hoy os traigo un haul de inditex con marcas de con marcas no con las tiendas de extradivarius zara me ha dado un colapso mental extradivarius zara y mango el look que llevo es total look de el haul incluidos pendientes que os iré enseñando a continuación y os voy enseñando prenditas hay un poco de todo hay abrigo perfume joyas zapatos un poco de todo así que no me rollo y vamos al lío si habéis visto mi vídeo de la semana pasada de el domingo creo que lo subí si el domingo de tendencias en tiendas pues ahí fue cuando compré estos pendientes en mango que os enseño así de cerca que son muy muy bonitos son estos de aquí yo os dije que iba a ser tendencia las maxi joyas y yo tengo maxi joyas pero como más recargadas me apetecía mucho tener unos aros de este tipo así grandes pero a la vez finos finos en el sentido de que no tienen grosor así muy allá y me han parecido súper bonitos además creo que con el color nuevo de pelo así castaño resaltan bastante y quedan muy chulos no sé qué os parecerán a vosotras costaron 12,99 este es el cartoncito en el que venían que me los acabo de colocar lo tengo aquí para no perder el número de referencia para poneroslo en la cajita de descripción como siempre ya sabéis que todo lo dejo abajo linkeado y nada me parecen preciosos había muchos por este precio de 12,99 a veces os digo el precio y puede ser que algunas cosas varíen porque de españa a bélgica a veces varía un euro dos euros o no varía nada o incluso según qué prendas puede variar hasta 10 euros o sea siempre es mejor que yo os digo el precio para que os hagáis una idea orientativa pero después lo miréis en web española que al final pues eso varía un poquito según qué cosas entonces les digo estos son 12,99 a lo mejor en españa son un poquito más baratos pero había muchos a este precio el más caro valía 15,99 y los más baratos 12,99 y estuve muy tentada a comprarme unos que son efecto lluvia pero los vi como más elegantes y pues no sé si le voy a sacar tanto partido como a estos que son como un poquito más para tanto si quieres crear un look como más noche y para un look más casual también pueden servir así que pues eso aquí tenéis esos pendientes de banco vamos a pasar a zara en zara cogí lo que llevo puesto y qué más vale os enseño el look de zara que lo estáis viendo por aquí la camiseta me ha costado 12,95 y es la talla m yo la cogí esta talla porque pues es anchita me siento más cómoda ahora con el embarazo y además es elástica por lo que espero y deseo que llegue hasta el final del embarazo porque lo que está creciendo la barriga en cuestión de días no es normal el pantalón que también lo habéis visto ya en el clip es la talla s y cuesta 22,95 os cuento es un pantalón muy elástico es de pata ancha y por ello yo probé suerte con la talla s porque no quedaban ms y dije pero vamos a ver pero fenomenal además este creo que también me va a valer para bastante tiempo porque como digo da muchísimo de sí es un súper elástico o sea lo que es la cinta de aquí es súper elástica y como digo creo que va a bastante bastante de sí así que genial y 22,95 me pareció muy buen precio para este tipo de pantalón y tenéis el conjunto de camiseta y pantalón lo tenéis también en no me acuerdo si era gris y este que es como marroncito y ambos tienen el detalle de líneas negras yo la camiseta no la cogí porque es más bien cortita entonces pues ahora con el embarazo pues no me apetece llevar camisetas cortas no me apetece con la panza al aire entonces por eso no cogí el conjunto entero pero es muy bonito el conjunto entero y por todavía estoy un poco entre sí y no con ella porque es muy bonita me queda bien de ancho y demás pero no sé si le voy a sacar mucho partido me quise coger este tipo de prendas para tener algo así un poco más no sé para fiestas y eso tener algo y es dorada tiene brillito como podéis apreciar es de estas largas llevo una apertura queda bastante bien cuesta 22,95 y cogí la talla m pero madre mía que viento pero como digo no sé que haré al final si me la quedaré o no porque no estoy muy segura con qué parte de arriba ponérmela es el problema que estoy teniendo a la hora de si quedármela o no estoy ahí dándole vueltas a ver cómo cómo lo hago porque al principio pensé con esta camiseta y esto no sé si me termina convencer mucho la mezcla así que le seguiré dando una vueltecita pero ya os digo que si os gusta la falda ir a probársela porque sienta muy bien y tenéis también top súper bonito a juego con la falda o sea que para crear un look de así un poco de noche os va a encantar y además tiene una cazadora tipo bombers de la misma tela así con este tejido y este brillo eso sí la cazadora bomber cuesta creo que era como 40 euros me parece bastante cara pero es muy chula son auténtica pasada y puedes crear un look completo con eso pues cazadora top y falda yo intenté grabar las prendas para que pudiese verlas tanto el top como la falda como la blazer esa la blazer no la bombes pero es que casi tengo un conflicto con una señora no sé si os ha pasado eso de estar mirando una prenda la prenda está aquí tenéis para verla por aquí y por aquí pues estaba aquí y de repente llegó una señora y literal se me tiró encima para ponerse a la prenda que yo estaba cogiendo y fue como señora estoy yo ponte por el otro lado o te esperas un segundo que estoy mirando la talla me voy a quitar bueno pues la señora literal encima mío el marido diciéndole que si no es bella que yo estaba ahí la señora en plan de esto no es de ella después yo amablemente sonrío el señor y me voy al otro lado me pongo a mirar las cazadoras para ver si estaba mi talla para probármela y pues enseñaros un pequeño clip con ella puesta pero conforme cogí la chaqueta la tiene en mi mano la señora muy amablemente me la quitó y me dice ah pero la tenías tuyo sí pensando que me le iba a devolver a hacer pues ahora la tengo yo y se la coloca delante de mí se la pruebo y fue como además lleva un vestido ajustado que se veía mi pancita de embarazo y el hombre yo creo que se sintió incómodo por el hecho de poner chica está embarazada yo estaba ahí sola con mi bolsa de compras lo demás que llevaba aquí en el brazo ya que había cogido para llevarme y el hombre se quedó un poco a modo vale se cabreó con su mujer y se piro nos quedamos la señora y yo mirando no se fue como bueno lo siento chicas os lo busco en web y os lo pongo por aquí en foto pero pues eso la típica señora que madre mía me pillan otro momento y seguramente la guiamos vamos a pasar a estradivarius y terminamos con el haul de estradivarius me cogí en primer lugar este perfume que os cuento yo lo cogí sin tener ni idea o sea me la jugué muy mucho no recuerdo el precio lo tenéis por pantalla pero la marca la marca no la línea unique que van por números este es el 141 deciros que no sé me recuerda un perfume no sea cual yo creo que es el de good girl de carolina herrera yo creo que sí porque se lo he tenido pero hace ya tiempo el del tacón y creo que me quiere sonar a ese perfume o sea es que es muy 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 parecido o sea es que yo sé que este perfume lo he tenido en original y es que creo que es ese pero no me quiero arriesgar a 100% si tienes un estradivarius cerca acercarse o leerlo y pues ya sabéis si es o no yo es que el estradivarius no lo tengo cerca como os he contado entonces por eso lo cogí por web y me la jugué porque no sé siempre me gustan los perfumes de estradivarius y dije vamos a ver qué tal he de deciros que esta línea que me enrollo como las persianas es lo que os quería decir es réplicas de perfumes de entre gama normal a alta como pueden ser pues en los de pues eso carolina herrera tú estás este tipo de perfumes comerciales pero que pues el bote grande te cuesta 100 euros o más pues eso pues tienes porque creo que eran 9 euros este perfume así que muy bien no dura tanto como el de por ejemplo que el de carolina herrera yo me lo echaba y me quitaba la ropa por ejemplo y seguía oliendo el perfume este no dura tanto el olor pero hombre por el precio que tiene pues eso ya lo que os apetezca se está reponiendo cada rato o comprar el caro y no reponerlo cada rato aún así yo también lo reponía el de carolina herrera las samba en estradivarius yo os dije en el vídeo de tendencias que las samba eran las zapatillas por excelencia para este otoño invierno que ya empezaron a verse en primavera verano empezaron como a quererse dejar ver y ser tendencia pero iban a ser las top top para este otoño invierno yo deciros que a mí las adidas samba como tal no me mola mucho su diseño porque a mí el tema de que lleve las líneas típicas de adidas no me gusta para combinarlas con ropa tipo pues traje y tal que es como lo suelen combinar y la samba lleva además aquí la etiqueta típica azul de adidas en la que pone adidas entonces no se las ve un poco pegote para pues eso y con un pantalón más trajeado aunque sí que es cierto que es un pantalón trajeado un poco ancho va a tapar bastante zapatillas y se va a acabar abriendo la punta pero pues estas cuestan 25 euros y la samba 120 así que pues sinceramente prefiero las de estradivarius porque además son súper cómodas ya os digo que las probé y dije guau qué pasada que cómoda la llevo y me parecen mucho más bonitas y elegantes estas aunque bueno alguna dirá esta puntera no es muy elegante lo sé pero éstas me parecen más elegantes que las adidas original así que bueno si estáis pensando en comprar las adidas no estabais muy segura por lo que he hecho anteriormente que a mí no me convencía y a vosotras a lo mejor tampoco que sepáis que tenéis la opción de estradivarius o si no os podéis hacer con la samba porque económicamente pues no os queréis o no podéis permitiros gastaros 120 euros pues tenéis unas muy parecidas por 25 esa es la talla 39 y me va perfecta siempre estoy entre 38 39 y pues en este caso la 39 me va ideal pero lo suyo es que si tenéis una tienda cerca lo vayáis a hacer a la tienda es que no sé si será 25 29 euros pero no tiene el precio aquí puesta ya sabéis que cuando la compréis por web no suele llevar el precio y la samba por cierto tenéis diferentes lonas las tenéis también en negro etcétera pero estas solo las tenéis en esta opción lona de este color y por último de el hall y de estradivarius es este abrigo que lo está deseando en un clip puesto que queda mucho o sea que quedaron que se ve mucho mejor es de la talla s y tenéis desde la xs hasta la xl es decir que está bastante tallaje porque yo me probé la m este fue el abrigo que os conté que había comprado y tuve que devolver y pues he vuelto a comprar en otra talla que pues eso la talla no sólo ha sido eso la talla m de aquí me quedaba muy mal o sea lo que es esto la costura está que va aquí pues me quedaba como por aquí muy mal y no me gustaba ni abierto ni cerrado ni de ninguna manera y dije pues mira ya tenía muchas ganas de tener un abrigo de este color porque lo tengo gris marrón tengo uno que es con negro gris blancos como no sé explicar muy bien y tiene muchas ganas de tener uno así color beige y pues lo vi en estadivarius es de edición limitada creo éster es el tono 4 porque diferentes tonos y hay algunos que son parecidos este es el 04 y es que este creo que era edición limitada no se lo pone aquí no lo pone aquí por dentro he de deciros que bueno mirar cómo es la tela de dentro es bastante cómodo y abrigado pero sabéis que últimamente está pasando esto mucho en varias prendas y en diferentes tiendas que no los forran por completo se queda el plieguecito este y se deja ver el tema del bolsillo pero bueno al final como va de este modo pues no se vería tiene su bolsillo y tiene la lazada que como os comenté es la tendencia de este año los abrigos con lazada por lo que va sin botón vale no lo podemos abrochar por botón sino que lo cruzaremos y lo ataremos con la lazada costaba costaba no cuesta 40 y algo euros no recuerdo bien es de los más baratitos que hay en web así que además fue como el que más me entró no por el precio o sea no me había fijado en el precio y este es como el que más me llamó la atención su color con su forma y tal y luego encima cuando vi que era el más barato dije perfecto sí que es cierto que la web no sale que por dentro es así así que si os gusta que esté más terminado pues mirar la otra opción que estaba por 70 o algo así y si os da igual cómo se vea por dentro pues porque al final lo llevas puesto y no se ve pues que sepáis que lo tenéis a ese precio no recuerdo si yo alguna apertura o algo si atrás la típica apertura que tengo que quitarle todavía esto tiene la típica apertura de atrás porque es un vestido si un abrigo largo y pues ya está esta es la compra de inditex que os quería enseñar como os dije en el vídeo de tendencias en tiendas os conté que había subido muchísimo los precios de inditex sobre todo mango y zara vi que había precios muy disparatados pero lo que he cogido obviamente si no lo coges porque le parece bien de precio y calidad y no me parece nada mal es como os comenté algunas me contestasteis a ese vídeo diciendo que bueno se había subido entonces ni se acercaba y si tal a la tienda tampoco se trata de eso porque como en todas tiendas hay siempre algo que merece la pena en calidad precio y pues luego hay otras muchas prendas que no de todas formas estoy como os dije en proceso de buscaros más cositas de este tipo de las tiendas por temas como saint temu etcétera etcétera que podáis comprar mucho más económico y que se parezca pero ahora tengo un hipo con el marzo que no es normal pues eso y que se parezca al final hay ciertas cosas como por ejemplo un abrigo que para mí un abrigo 40 y algo euros no es nada caro porque en primark y todo eso pues también están por ese precio 40 y pico euros y es deciros que yo tengo de primark y tengo ahora este y los de primark son bastante más finos el que digo que lleva mezcla de gris negro etcétera así que abriga un poquito más pero los otros dos no miento uno el otro es de saint abrigan bastante menos tanto primark como saint al final quiere ser un abrigo pero se queda en el querer ser al menos todos los que he cogido yo porque de saint he devuelto muchísimos lo digo porque son prendas que haces de inversión ahora pero las puedes tener varios años y son prendas que nunca pasan de moda un abrigo de este color o negro o gris o el que sea es un básico de armario entonces hay ciertas cosas que sí que os animo a que vayáis a las tiendas le deis un vistacito y si os convence tanto estética como el precio cogerlo y no os esperéis a buscar réplicas de ese tipo de prendas porque no merece la pena al final gastar a lo mejor 25 30 euros en saint y luego por 10 15 euros más tienes uno mil veces mejor en por ejemplo estadio varios luego para que veáis que ciertas cosas que sí que al final es mejor gastar un poquito más en ciertas tiendas vale y pues eso pues en abrigo seré una de las cosas que yo invertiría un poquito más para tenerlo más tiempo y ha dicho esto ya así que no me rollo más me despido un beso muy fuerte y nos vemos un momento chao 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 Gracias por ver el video.